qué tal a todos saludos como les van el día de de halloween ya vieron este evento para sacar estas fichas hay que jugar haunted hacienda o foso de juego de armas aquí pide jugar ocho aquí pide jugar diez las otras ya las tengo y te da más fichas aquí conectándote diario inclusive aquí conectándote durante siete días te da las cuatro fichas y un cupón para abrir cajas un cupón dorado y es para sacar esta m4 lmg que no es la más bonita pero no está mal se ve que tiene ahí el cañón corto un compensador que te quita el retroceso vertical y horizontal y una un acople que también te quita retroceso y te da precisión porque te disminuye la dispersión de balas y una culata que yo también creo que es la estable bueno y para esto pues vamos a jugar foso el juego de armas hace ratito grabé otro vídeo pero estuvo horrible de mis peores partidas creo que sólo hice cinco kills entonces vamos a ver cómo nos vamos a ver cómo nos va en esta el otro mapa era crash a ver si aquí en su mit nos va mejor si controlamos la parte de arriba yo creo nos va a ir bien vamos 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 que falta falta un compañero vamos a ver si y ¡Están matando! Me parece que esta partida no va a ser mejor que la otra. Ahora con esta arma... Vamos por acá. Ahí está, ahí está. Si lo logramos. Hemos tomado la rueda. ¡Vamos! 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 No, no! ¡Ay! ¡Vamos! 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 Se me bajó el volumen. Ahí está. ¡Vamos! 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 Me mató ese que acababa de respawnear. ¡Vamos! Le di el escopetazo y no... No fue suficiente. Al menos ya llevamos más de... Al menos ya llevamos más de... 5 kills, ¿no? ¿Esta cuál es? Esta es la shorty. Vamos. Vamos a tener que encararlos muy cerca. Vamos a tener que encararlos muy cerca. Escucho los pasos en la nieve. Ya no. No, era un compañero. Qué tonto. Al menos aquí ya llegamos a la pistolita. ¡Muchas! Tengo que encararlos. Tengo que encararlos. Tengo que encararlos. Chupir de al destino. ¡Vamos! ahí está la ganamos íbamos perdiendo qué malo soy con el bar toma va para youtube que aún es que decidí jugar otra ahora recibí muchos likes que dice gana mvp en modo mj dos veces para más fechas de estas las 20 kills este llevaba 18 yo creo que fue el último que maté el que llevaba esas 18 porque a mí me parecía que era bueno jugando vamos a ver el progreso del llevamos 5 de 8 5 de 10 bueno pues eso es todo por el vídeo muchas gracias por ver reciban un saludo suerte bye bye